Hola, soy Javi de Yonotiraria.com, yo ya estoy aquí y aparte para iniciarme con esto de los video tutoriales, traeros una pequeña ayuda a todos aquellos que vais a celebrar un evento. Un evento como por ejemplo puede ser una boda, un bautizo, una comunión, etc. En este caso lo que haremos serán unas invitaciones de boda completamente personalizadas, originales y lo más importante, las haremos nosotros mismos ahorrando unos euros. Son estas, se trata de unas tabletas de chocolate con un emboturio personalizado. Si te ha gustado, empecemos con el tutorial y veamos los materiales. Y ahora que ya sabemos cuáles son los materiales que nos van a hacer falta, es momento de coger el ordenador y empezar. Empezaremos descargando una o varias de las plantillas que os he dejado listas, clicando en el enlace que tenéis justo debajo de este video. También debemos tener en nuestro ordenador, si es que no lo tenemos ya, el programa OpenOffice. Si no lo tienes, no ha de suponer ningún problema, ya que se consigue muy fácil a través de internet y además es gratuito. Empezamos clicando en OpenOffice y se nos abrirá esta ventana donde ofrece varias opciones. Elegiremos presentación. Y en esta nueva ventana, abrir una presentación existente y nuevamente en abrir. Aquí es donde elegiremos la plantilla sobre cual trabajaremos. Por ejemplo, en este caso, he escogido el color azul. Abrimos y esperamos a que se cargue. Si os fijáis, el folio está en formato vertical, lo cual podría suponer un problema a la hora de imprimir, ya que queda muy cerca del margen y algunas impresoras podrían recortarlo. Así que lo primero que haremos será formato, página y cambiar la orientación por apaisada. Aceptamos y centramos la imagen en el documento. Ahora, para poder trabajar sobre ella, sería interesante mandarla al fondo, de manera que los textos queden encima de la imagen. Por lo tanto, vamos a la barra de herramientas inferior y clicamos en Posición, Enviar al fondo. Y ahora solamente sería ir añadiendo los textos que queremos que tengan nuestra invitación de boda. Por ejemplo, para empezar, otra vez, el nombre de los novios, pues Sonia y Daniel. Y ahora procederíamos a darle formato. ¿Cómo? Cambiando la tipografía, el tamaño y el color. Lo haremos en ese orden. Tipografía, por ejemplo, voy a utilizar esta. Tamaño, voy a aumentarlo un poco. Lo podemos hacer a ojo y luego ya acabar de centrarlo, ajustarlo en la invitación. Por ejemplo, en este caso, escogido este tamaño, veo que queda un poco pequeño, pues sin problema lo aumento. Y lo acabo de centrar. Nos podemos ayudar de las flechas del teclado para acabar de centrarlo. Nuevamente haríamos otra caja de texto donde pondríamos el lugar donde se celebrará el enlace. De nuevo seleccionamos, cambiamos la tipografía, el tamaño, el color y con la herramienta de selección lo centraríamos en su posición. Si queremos añadir algún dato más o lo que sea, pues se puede modificar perfectamente. Y finalmente haríamos otra tercera caja de texto donde añadiríamos el día y la hora del enlace. Y de nuevo seleccionamos, cambiamos la tipografía, por ejemplo esta, cambiamos el tamaño y el color. Como veis, es súper fácil, es súper rápido y se consigue un resultado bastante aceptable que nadie diría que hemos hecho nosotros mismos en casa. Ya solo nos quedaría guardar el archivo y llevarlo a enfrentar. Guardar como. Cambiamos el nombre para diferenciar de la plantilla. Invitación Sonia y Daniel. Y guardamos. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!